¡Espectáculos! Super Colchones presenta El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero María Luisa, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Omar. Qué placer saludarte este sábado. Pues lista con los espectáculos y sí, información más amable esta mañana. Bueno, hasta adelante. Te escuchamos. Fíjate que les quiero compartir que el día de ayer, 2 de febrero Shakira estuvo de cumpleaños celebrando 47 años de vida el mismo día que su expareja Gerard Piqué que también él cumplió años, pero él cumplió 10 menos, 37. Pues fíjate que dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra pero aquí esto no se cumple porque Shakira, vaya que es muy querida, en Colombia donde pegaron carteles celebrando su cumpleaños. Carteles que decía mereces ser feliz es una campaña que Spotify lanzó para celebrar la vida de esta exitosa cantante colombiana había frases como tú más que nadie mereces ser feliz y un día después de la tormenta cuando menos piensas sale el sol haciendo alusión a algunas frases de las canciones de Shakira con el hashtag feliz cumpleaños Shakira además en estos carteles con los que amaneció empapelada gran parte de la capital colombiana también incluían un código QR que al leerlo llevaba una lista de reproducción con los mayores éxitos de Shakira como Hipst Online, Antología o Pies Descalzos también sumado a esto un periódico de aquel país, ADN dedicó su portada y contraportada para enviarle un mensaje al artista muchísimas gracias a todos por sus mensajes escribió Shakira por sus mensajes tan cariñosos ha sido a gusto cumplir 37 años ella bromeó, mucha gente dijeron seguramente dijo 37 porque tal vez considera que fue tiempo perdido los 10 años que pasó con Piqué, ¿verdad? pero bueno, pues ahí ella lo hizo a tono de broma y claro que se ve de 37, ¿verdad? en otros asuntos, les cuento de Taylor Swift que también ha dado mucho de qué hablar porque es una artista muy exitosa tiene una gira muy lucrativa es muy querida donde quiera que se presenta está estrenando Nuevo Amor también con un jugador de la NFL Travis Kelsey que juega en los Chiefs de Kansas que son uno de los equipos que van a participar en el Super Bowl el próximo 11 de febrero que van a competir con los 49ers de San Francisco pues ella tiene un concierto el día 10 en Japón y ante esto hay mucha expectativa ¿será acaso que va a alcanzar a llegar? ¿cómo le va a hacer? pues ante estas dudas sobre si Taylor Swift logrará llegar al partido la institución japonesa se pronunció a favor de esto y bueno, enviaron un comunicado y dijeron sabemos que muchas personas en Japón están emocionados de experimentar el Eras Tour de Taylor Swift por lo que queríamos confirmar que cualquier interesado puede estar tranquilo al saber que esta talentosa intérprete sorprenderá al público japonés y aún así llegar a Las Vegas para apoyar a los Chiefs cuando salgan al campo para el Super Bowl ya que el volar hacia Estados Unidos desde Japón ella irá ganando tiempo, por ejemplo a las 11 de la noche en Tokio, el 10 de febrero serán todavía las 6 de la mañana en Las Vegas esto es un margen suficiente para que pueda cruzar el Pacífico y llegar a tiempo a este duelo el domingo que es bueno, un duelo muy muy esperado el Super Bowl y este vuelo que es de 12 horas y la diferencia horaria de 17 bueno, pues no es complicado que ella pueda llegar y además recordemos que ella tiene también avión privado pasando a otros temas, les cuento de J-Lo Jennifer López, que ella está de estreno con su disco This Is Me Now, una producción que ella venía anunciando ya desde hace algunas semanas un disco que presentará esta noche en Saturday Night Live este programa donde siempre se presentan grandes artistas hay diferentes presentadores ahora le tocará a la actriz Ayo Edeberi y bueno, será la presentadora del programa y aquí Jennifer López, que ha estado ahí presente también ella como conductora, pues ahora será la encargada de ofrecer estos espectáculos artísticos con su disco This Is Me Now Esta Soy Yo Ahora un disco que surge también a partir de un filme que está disponible en Amazon que bueno, va a estrenar el 16 de febrero donde ella va a contar una historia de amor ella va a contar ahí pues todo lo que ha vivido sin duda será algo muy interesante y creo que muy exitoso porque lo que hace Jennifer López la verdad le va muy bien está como el rey Midas, que todo lo convierte en oro y el día de ayer también una noticia triste para el mundo del espectáculo fue el anuncio del fallecimiento de este deportista y actor también Carl Weathers, que muere él es recordado por interpretar personajes como Apollo Creed en la película de Rocky por allá en los años 70 un exjugador de la NFL que se convirtió en una estrella de películas de acción y comedia de Hollywood interpretando, bueno, pues este de Apollo Creed fue uno de los personajes más emblemáticos que se enfrentó a Arnold Schwarzenegger en Depredador también y bueno, pues hay varias películas recientemente él había protagonizado un éxito de Disney Plus de Mandalorian esta serie que él apareció en las tres temporadas y bueno, en su trayectoria logró más de 75 películas series de televisión en más de 50 años de trayectoria Descanse en paz Carl Weathers en otros temas Kate del Castillo que siempre es una mujer que da mucho de qué hablar está en la polémica pues ella es representante de PETA que defiende en el maltrato animal ella está en contra de las corridas de toros y envió un mensaje a través de sus redes sociales debido a esta situación de que en México ya se retomaron y reanudaron esto de las corridas de toros el fin de semana pasado hubo toda una situación donde se manifestaron luego dijeron que siempre no y ayer dijeron que siempre sí pero bueno, pues ella compartió este video Las corridas de toros son una mancha en México para la reputación del país donde yo nací donde crecí y una vez que se terminen estoy segura de que todos tenemos un motivo más de celebración y que todo esto va a pasar a la historia estoy agradecida también con el jurado que escuchó las voces de los mexicanos casi el 60% de las personas que quieren terminar con este grotesco espectáculo hicieron un requerimiento para parar este baño de sangre en la plaza de toros México todo animal es alguien y nadie se merece ser torturado hasta la muerte no vamos a parar de pelear hasta que este sangriento deporte sea cancelado en México en todo México ahí está lo que ella comentó y bueno pues esta suspensión fue provisional porque ya el día de ayer se dio a conocer que este 4 y 5 de febrero volverán a efectuarse estas corridas de toros en la plaza de toros de la ciudad de México esto se informó ya a través de las redes sociales y bueno pues también Kate comentó que uno de los toros que lo sacaron ensangrentado y todo como sufre y bueno pues ella casi llega a las lágrimas escuchemos ah ok muy bien pues ahí está ella dijo que no van a permitir que ellos quieren que esto pare que termine y pues ahí está la verdad que si es una situación muy muy lamentable algo que recibió críticas por para Kate que donde le decían a ver tú usas bolsas de piel usas zapatos de piel y bla 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 le empezaron a cuestionar que sus series que si el narco y bueno ya saben la gente siempre con el hate a todo lo que da y hoy les tengo una invitación para que no se pierdan a este comediante de origen colombiano Alejandro García Villalón mejor conocido como Virulo que estará en el teatro Pablo de Villavicencio presentándose con gran éxito como lo hace cada año cuando él viene a nuestra ciudad la verdad que es sorprendente el empuje que tiene él va a presentar notas y netas a las 8 de la noche los boletos están a la venta en la taquilla del teatro no se lo pueden perder Virulo en Culiacán esta noche por hoy es todo aquí en los espectáculos que tengan excelente fin de semana fin de semana largo para muchos hasta el lunes Omar sí, sí, sí hasta el lunes aquí nos vemos así es aquí estaremos muchas gracias Maraulisa buenos días los espectáculos supercolchones presentó el show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero con María Luisa 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 con María Luisa